hola qué tal queridos suscriptores bienvenidos a tu canal farandula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy tamara gómez fue empañada en presunto estado de ebriedad en una fiesta en el callao se le pasaron las copas la cumbiambera tamara gómez fue captada pasada de copas en una fiesta en el distrito del callao así lo reveló el portal de espectáculos instarándula del periodista samuel suárez en el vídeo compartido por la plataforma virtual se le ve a la ex integrante de puro sentimiento y corazón serrano en presunto estado de ebriedad samu mira tamara está borracha en una fiesta dijo la usuaria tras compartir el material audiovisual en las imágenes también se puede ver a la cantante en medio de un montón de cajas de cerveza y en otro clip se le ve en una actitud muy cariñosa con un misterioso joven al respecto el popular samu indicó lo siguiente captan a tamara en una reunión del callao al parecer la habría movido un poquito el piso junto a dos emojis de sorpresa y fuego vamos a continuación los vídeos en el que se le ve a tamara gómez pasadita de copas y y y y y y y y y Hola, ya estoy lista para la grabación en Willas con Andreita Estamos ahí maquilladas, peinadas ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente se habrá pasado de copas? ¿Este joven al lado suyo será su nueva pareja? ¿Qué le habrá pasado a Tamara Gómez? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye